Bueno familia, el día de hoy les traigo el video definitivo para aumentar la batería de tu celular, para duplicar la batería, para ahorrar batería, trucos que te van a servir de mucha ayuda. En este video te vengo a hablar todo al respecto de cómo aumentar verdaderamente la batería, ya que existen muchos videos mal informando esta información. Entonces familia, si es la primera vez viendo uno de mis videos, los invito a dejar tu like y suscribirte a este canal donde subo todo lo relacionado a tecnología. Ahora sí, les doy la bienvenida a este canal, Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto. Ahora sí, comencemos. El día de hoy familia, les presento 5 trucos que te van a ayudar a mejorar la autonomía y va a hacer que la batería de tu celular dure más horas de pantalla. Por ende, va a hacer que puedas disfrutar más tu teléfono. Pero antes de esto, quiero aclarar unas cosas que mucha gente tiene dudas. Se puede aumentar la batería de un celular, o sea, podemos tener más miliamperios en un celular. Y es que realmente, si queremos tener más miliamperios, tendríamos que cambiar la batería del celular por otra que tenga más miliamperios. Por ejemplo, si la batería tiene 4000 miliamperios, podemos colocarle una batería que tenga 5000 miliamperios. Pero la batería tendría que tener el mismo tamaño para que case completamente en el chasis del celular. Otro punto, familia, que quiero decir es que hay muchísimos videos diciendo que si anotas cierto código o si mueves cierta configuración en las opciones de desarrollo vas a poder aumentar un poco la batería. Otros dicen que las aplicaciones optimizadoras de batería, las aplicaciones que limpian, esas aplicaciones que están en la Play Store que dicen que puede aumentar batería. Realmente todas estas aplicaciones no sirven para nada, diría que son basura completa que realmente hacen que más bien el celular se descargue mucho más rápido y vaya mucho más lento. Entonces realmente estas aplicaciones descartemos las de una vez por todas. Y ahora sí vamos por los cinco trucos que te vengo a decir que realmente sí funcionan para ahorrar batería en tu celular. El primer truco para ahorrar batería es desactivar las redes de conexión que no estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos en la casa y estamos conectados a Wi-Fi, pues desconectemos los datos móviles porque esto va a hacer que consuma batería. Y si vamos por la calle y estamos conectados a datos móviles, pues desconectemos la señal de Wi-Fi porque aunque no estemos conectados, está recibiendo señal, o sea, está buscando redes. Y esto ocasionará que la batería se desgaste mucho más rápido. También si no estamos utilizando el GPS, pues les recomiendo que desactiven el GPS ya que es una de las funciones o de las conexiones que realmente más gasta energía. Vamos por el segundo truco que es muy importante. El segundo truco es no manejar brillo automático, sino manejar el brillo manual. La mayoría de celulares trae una opción para activar el brillo automático, no lo recomiendo. Les recomiendo que siempre manejen el brillo lo menor posible y así durará más la batería. Ya si salen, digamos, al exterior a la luz del día, pues pueden aumentar un poco el brillo, pero de manera manual para que así, digamos, dure la batería mucho más. El tercer truco es utilizar fondos negros en pantallas AMOLED. Este truco solo aplica para celulares que tienen pantallas OLED, AMOLED, Super AMOLED. Estas pantallas funcionan pincel por pincel, para que me entiendan. Entonces, si colocamos un fondo negro, eso cuando está en color negro, pues va a hacer que el pincel no se enciende y al pincel no encenderse, pues esto ocasionará que la batería dure más. Porque van a haber partes de la pantalla que no están encendidas y esto hará que la batería, pues, dure más tiempo de pantalla. Entonces, les recomiendo que si tienes un celular con pantalla OLED, AMOLED o Super AMOLED, utilices fondos negros. El cuarto truco familia es quitar aplicaciones que tengan en segundo plano, en la multitarea. Muchas veces utilizamos una aplicación, no la volvemos a utilizar en el día y simplemente la dejamos en la multitarea y esto ocasiona que la batería se vaya drenando. Porque son aplicaciones que están trabajando en segundo plano. Les recomiendo cerrar estas aplicaciones. Es un truco muy sencillo, pero realmente va a optimizar la batería de tu celular. Y el quinto y último truco que les presento el día de hoy es mantener el celular actualizado. La mayoría de celulares siguen recibiendo actualizaciones. Entonces, estas actualizaciones hacen que el celular vaya de una manera, digamos, más optimizada y ahorre más batería. Entonces, si les llega una ventana de que actualice su celular, pues, les recomiendo que lo actualicen porque así irá de una mejor manera. En los ajustes del celular, pues, también pueden ir, buscar las actualizaciones y actualizarlo. Pero ya saben que si es Xiaomi, deben de tener cuidado porque las capas de personalizaciones muchas veces tienen errores. Bueno, familia, esto ya sería la guía definitiva para ahorrar batería de su celular para aumentarla. Ya hemos explicado que la batería se puede aumentar de miliamperios, pero realmente tocaría un proceso muy difícil que ya realmente no lo recomiendo. Se puede, pero digamos que es complicado buscar una batería del mismo chasis. Por el otro lado, tampoco crean en las aplicaciones optimizadoras, en los trucos, en toda esa cantidad de videos que diciendo que anotas tal cosa y te va a ahorrar batería. Porque realmente no es así y estas aplicaciones, pues, realmente hacen que el celular vaya hasta mucho más lento. Entonces, realmente, con estos cinco trucos, tu celular irá de una manera mucho más optimizada. En un próximo video les enseñaré a cómo cargar el celular correctamente para que también la batería dure más. Si quieren ese video, déjala acá en los comentarios. No olviden dejar tu like, suscribirte a este canal, activar la hermosa campana, notificaciones. Y ahora sí, familia Analista Tech, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao, chao.